Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del canal de Secret Code. El día de hoy no vengo con un tutorial sobre algún avión, algún armamento o algún sistema. El día de hoy vamos a estar viendo un tema que es muy importante y es que vamos a estar hablando de DCS Simple Radio. Este es un programa externo que fue hecho por un miembro de la comunidad y que es un programa fantástico que nos va a permitir poder simular las radios dentro de DCS. Es un programa el cual tú puedes instalar, vas a poder conectarte a otros servidores y dentro de esos servidores vas a poder hablar con otras personas o más bien con otros aviones utilizando frecuencias de radio. De esta forma va a ser un poco más inmersivo en vez de que a lo mejor estés hablando por ejemplo por Discord o TeamSpeak y bueno de esta forma la verdad es que es mucho mejor. Así que bueno vamos a estar viendo cómo puedes descargarlo, cómo instalarlo y cómo configurarlo. Así que bueno lo primero que tienes que hacer es entrar a esta página que es la página oficial, la vas a tener en la descripción del video. Y bueno yo te recomiendo que le eches un vistazo, está en inglés pero la verdad es que está bastante bien si no tienes problema con el idioma. Pero bueno si tú lo que quieres es descargar Simple Radio vas a presionar en este botón que dice Download, Latest Release y esto te va a enviar a esta página que sería el repositorio donde se encuentra el proyecto y que tú aquí lo puedes bajar. Entonces aquí es donde muchas veces comienzan las dudas y es cómo puedo bajar e instalar Simple Radio. Bueno pues es muy sencillo, una vez que entras a esta página simplemente tienes que bajar y aquí vas a tener los recursos para descargar. A ti el que te interesa bajar es este que dice DCS Simple Radio Stand Alone, aquí te pone la versión y es un archivo zip. Entonces simplemente vas a darle un clic y te va a abrir esta ventana para poder guardar el archivo. El archivo tú lo guardas en tu carpeta de descargas o donde tú quieras. Yo en este caso por ejemplo lo guardé en el escritorio y te va a dejar este archivo zip. Lo único que tienes que hacer es darle clic derecho y tienes que darle en extraer todo. Te va a abrir lo que sería esta ventana donde tienes que seleccionar donde extraerlo. Aquí por ejemplo me aparece que lo va a extraer dentro del escritorio en esta carpeta. Así que le voy a dar en extraer. Va a empezar a extraer y por cierto tú puedes utilizar algún otro programa como por ejemplo WinRAR, WinZip o demás. Pero bueno lo importante es que tengas esta carpeta y esta carpeta va a contener estos archivos. A ti el que te interesa es encontrar este que se llama Installer.exe. Este archivo lo tienes que ejecutar. Yo te recomiendo que lo ejecutes como administrador. Esto lo puedes hacer dándole clic derecho, ejecutar como administrador. Y entonces simplemente lo vas a abrir. Te va a pedir permisos. Y una vez que haces esto te va a abrir esta ventana donde te va a pedir dos cosas muy importantes. Te va a pedir en este caso donde quieres instalar SRS. Eso significa en qué carpeta se van a guardar todos los archivos. Yo en este caso lo voy a instalar aquí dentro de este disco duro, dentro de esta carpeta y dentro de la carpeta que se va a llamar DSS Simple Radio. Aquí es donde van a estar los archivos solamente de Simple Radio. Pero aquí viene la parte que a veces confunde a las personas. Y es que después te pide buscar la carpeta de juegos guardados. Tu carpeta de juegos guardados es muy importante porque dentro de esta carpeta de juegos guardados es donde DSS también guarda una carpeta. Y va a ser importante. Si esta carpeta no la pones bien seguramente tu instalación no va a ser correcta. Así que tienes que buscarla. Entonces esto es porque si tú abres tu carpeta de juegos guardados. Aquí como puedes ver ya la tengo. Y dentro de juegos guardados tengo DSS Open Beta. Y dentro tengo todos estos archivos de DSS. Entonces el programa necesita poder acceder a esta carpeta y necesita que tú le digas donde se encuentra. Entonces simplemente puedes dar un clic aquí en la barra y mira aquí está la dirección. Esta dirección tiene que coincidir con esta que tienes aquí. Tú puedes presionar aquí en Locate y te va a permitir buscar la carpeta. Así que bueno dicho esto ya estaría. Ya nada más lo que tienes que hacer es presionar este botón de instalar o actualizar DSS SRS. Este botón es muy importante porque te permite instalar pero como el nombre lo dice también te permite actualizar SRS. Y es que es un programa que siempre que hay una actualización de DSS. A lo mejor va a haber una actualización de Simple Radio que tienes que bajar. Entonces simplemente repites el proceso. Te vas a esta página. Descargas este archivo. Simplemente lo extraes. Aquí lo tienes. Abres la carpeta. Abres el instalador. Y presionas en instalar y actualizar. Es así de simple. Y entonces una vez que ya lo tienes instalado. Ahora puedes buscarlo en tu barra. Por ejemplo aquí escribes Simple Radio. Si es que te sale. Si no te sale. A ver vamos a ver. Si no te sale aquí en la barra. Tienes que buscar donde lo instalaste. Por ejemplo en mi carpeta era en juegos guardados. Así que me voy a ir a mi equipo. Vamos a ir a. Era el disco E. Me parece que lo instalé. Archivos de programa. Mira aquí está la carpeta. Simplemente buscas la carpeta. Y aquí vas a tener este archivo. Que se llama SRS Client Radio. Este archivo yo te recomiendo que le des clic derecho. Y que le des enviar al escritorio como acceso directo. Y esto es para que tengas este icono. Y cuando tú quieras abrir Simple Radio. Simplemente le das doble clic. Y bueno aquí me marca un error. Porque ya lo tengo abierto. Pero bueno contigo te va a abrir el programa. Y el programita es este que aquí tenemos. Este programa es muy sencillo de configurar. Así que bueno vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tienes que hacer es configurar tu micrófono. Entonces aquí lo seleccionas en esta parte. Y por cierto me voy a desconectar del servidor que estaba. Entonces aquí seleccionas tu micrófono. Aquí puedes darle en audio preview. Para escucharte a ti mismo. Para comprobar que el audio funcione. Así que bueno te recomiendo que le des. Y escuches tu voz. Si no la escuchas seguramente es que no seleccionaste el micrófono. O tienes algo mal en las configuraciones de audio de tu computadora. Después en la parte de abajo tenemos Speakers y Optional Mic. Aquí tienes que seleccionar cuáles van a ser tus audífonos. Dónde quieres escuchar la salida de la radio. Entonces yo tengo Default Speakers. Pero bueno tú puedes buscar aquí dónde quieres escuchar la radio. De la cual te van a estar hablando. Y bueno aquí también te recomiendo que no muevas esto. Esta parte también vendría siendo para la salida del micrófono. Aquí le puedes subir el volumen a las radios. Yo por ejemplo lo tengo en 20 decibeles. Lo subí un poco. Pero tú aquí lo puedes bajar o subir. Si a los usuarios los escuchas muy bajo. Lo puedes hacer de aquí. Pero también lo puedes hacer desde el avión. Así que bueno. Después tenemos esta otra parte que es muy importante. Con esta parte es como tú te vas a conectar a los servidores. Yo por ejemplo ahorita mismo me encuentro. En un servidor que se llama Fraternity. Y me dieron esta IP. Esta IP te la van a dar los servidores. Y si entras a volar por ejemplo a algún escuadrón. Y ellos tienen un servidor de Simple Radio. Te van a dar esta IP. Lo único que tienes que hacer es ponerla aquí. Y le vas a dar en conectar. Y de esta forma ya vas a estar conectado. De hecho como puedes ver. Aquí en la parte de abajo. Me aparecen estos tres iconos en verde. Significa que estoy conectado. Si no te aparecen los tres. Son diferentes razones por las cuales no pueda suceder esto. La primera es si te conectas al servidor de SRS. La segunda es si tienes conexión a la voz. A poder hablar. Y la segunda es si estás dentro del juego. Dentro de DCS en una misión. Entonces como puedes ver. Estoy aquí dentro de DCS en el servidor. Y tengo los tres elementos conectados. Perfecto. Entonces yo te recomiendo que la IP cuando te la pasen. La guardes. Para ello presionas aquí en este botón. Que es la tuerquita. Y aquí vas a poder escribirle el nombre. Por ejemplo. Mi servidor de prueba. Y le vas a poner aquí en server address. La dirección que te pasen. Puede ser una dirección como esta. O puede ser una dirección IP. Entonces yo en este caso pongo esta. Y presiono en este botón de suma. Y aquí vas a tener la lista de los servidores. Aquí tengo este otro. Y ahora cuando te vas a general. Puedes aquí en la lista. Puedes encontrarlo. Y puedes volver a conectarte. A ese servidor en específico. Así que bueno. Eso es lo importante. ¿Qué otras cosas importantes tienes que revisar? Bueno pues los controles. Esto es algo que a mucha gente se le pasa. Entonces. Antes de ver los controles. Vamos a ir a DCS. Y te voy a mostrar como funciona un poco. En el caso del F18. Así que bueno. Me voy a meter. Aquí estoy en el F18. Y lo primero que te recomiendo es. Obviamente una vez que ya estés conectado. Presionar al de izquierdo. Shift de izquierdo. Escape. Y te va a aparecer esta ventanita. En esta ventanita vas a poder ver. Si estás conectado al servidor. Y en qué frecuencias. Por ejemplo. Me dice que en la radio. Que sería la ANARC 210. El F18 tiene dos. Que sería la. Esta que es la uno. Y la de abajo que es la dos. La radio uno. Así es como le vamos a llamar. Está conectada. O más bien. Está sintonizando la frecuencia. De 305 AM. Y la radio dos. La también. La de 305. Entonces. En tu avión. Yo estoy en el F18. Pero en el que tú quieras. Vas a tener radios. Por ejemplo. En el caso del F18. Tienes aquí a la izquierda. La radio uno. Que sería esta. Aquí puedes cambiar de canales. Directamente. O puedes directamente poner otro. Por ejemplo. Si te dicen. Vamos a estar hablando en la frecuencia. 259. Pues. La pones. Das un enter. Y ahora el canal uno. Tiene la frecuencia 259. Y quiero que veas aquí. Como me aparece. Que la radio uno. Está en 259. La radio dos. Vendría siendo esta. Que tenemos a la derecha. Y también. Obviamente. Aquí le puedes cambiar de canal. Sin ningún problema. Por ejemplo. Si quieres meterte al canal número 12. O al que sea. Aquí está. Entonces. El F18. Tiene dos radios. Y luego tiene otras dos. Que son por data link. Entonces. Estas. Normalmente. Yo por ejemplo. Las utilizo. Con las personas que vuelo. Para poder. Utilizar. La radio uno. Para la frecuencia general. La que vamos a estar utilizando. Para hablar con otros grupos. Porque a lo mejor. Yo soy un grupo de F18. Y quiero hablar. Al grupo de los F16. Bueno. Pues. Todos los aviones. Van a estar hablando. En una radio. Que va a ser la general. Supongamos. Que es la 259. Y después. En la radio dos. Podría poner. Ver mi frecuencia interna. Del grupo. Para hablar con todos los aviones. Que sean del tipo F18. Entonces. Aquí la podría poner. O. También puedo poner. El AWACS. Que es muy importante. Entonces. Si la 1. Es la general. Y la 2. Es el AWACS. Entonces. Quiero tener una. Para la interna. Y en el caso del F18. Si le damos aquí. En data link. Puedes seleccionar. Esta. Por cierto. Hay que encender. El data link. Ahí está. Enciendes el data link. Seleccionas. BOK A. Pones 1. Enter. Y ahora. Como puedes ver. Aquí me dice. MIDS A. Esta vendría siendo. Como una tercera radio. Que funciona por data link. Así que bueno. Así es como funcionan las radios. Todos los módulos. En DCS. Tienen radios. Y así es como las vas a utilizar. Ahora. ¿Cómo hablas por ellas? Bueno. Pues primero que nada. Tienes que ir a tu programa de SRS. Y tienes que ir aquí a controles. Y en controles. Tienes que configurar. Donde quieres hablar. Tienes varios controles. De hecho son muchísimos. Y tú puedes configurarlos. Como tú quieras a detalle. Pero los más importantes. Son tres. Que configures el botón. Para hablar en la radio 1. El botón para hablar en la radio 2. Y opcional. El botón para hablar en la radio 3. Si tú vuelas en un avión. Como el F-18. Que tiene más de tres radios. Pues te recomiendo que configures las tres. Porque se van a utilizar todas. Entonces simplemente presionas en el botón de set. Y vas a presionar el botón. Ya sea en tu joystick. O en el teclado que quieras utilizar. Yo te recomiendo. Que sean botones. Que están a lo mejor en tu palanca de gases. Eso es lo más común. Porque en la palanca de gases. Siempre suele haber botones. Y las radios son botones indispensables. Que deberías de tener un acceso rápido. Así si a lo mejor estás haciendo una maniobra de combate. Tienes las manos en tus controles. Y no tienes que sacarlas. Para tocar el teclado y hablar. Así que es muy importante que las tengas seleccionadas. Así que bueno. Ya tenemos radio 1, 2 y 3. ¿Cómo comprobamos que esto funcione? Bueno pues vamos a ir aquí otra vez a general. Reviso que esté conectado. Aquí estoy en mis frecuencias. Y entonces vamos a presionar el botón de la radio 1. Entonces presiono. Y mira como puedes ver aquí se selecciona. Y se prende lo que sería TR. Significa que estoy transmitiendo y recibiendo. Entonces cuando yo presiono. Si se selecciona. Significa que estoy hablando en esta frecuencia. Y las demás personas me deberían de estar escuchando aquí. Siempre y cuando las demás personas. También estén en Simple Radio. Y también estén en esta frecuencia. Si quiero hablar en la siguiente radio. Pues presiona el botón de la radio 2. Y mira selecciona la radio 2. Si quiero hablar en la 3. Presiona el botón de la radio 3. Y aquí estoy hablando en la radio número 3. Así que bueno así es como funciona. Es muy sencillo. Vamos a ver otras configuraciones adicionales. Que tú deberías de revisar. Para ello te vas a ir aquí a Settings. Y bueno las más importantes. Que te voy a mostrar. Que bueno aquí puedes pausar el video si quieres. Para comprobar como yo las tengo. Cada una tiene su explicación. Pero bueno obviamente no me voy a dedicar a explicar todas. Pero bueno puedes pausar el video si es que tú quieres. Pero la importante es esta. La importante sería esta en Controles y Cockpit Integration. La importante es que esta primera la tengas en On. Para que cuando tú presiones ese botón que acabamos de configurar aquí en Controles. Ese botón funcione como Push to Talk. Es decir que cuando quieres hablar. Tienes que mantener presionado el botón de radio 1. Cuando lo sueltas vas a dejar de transmitir. Así que bueno estas son las opciones. Aquí abajo hay más opciones. Por ejemplo opciones de efectos. Si a lo mejor los quieres desactivar. Lo puedes hacer. También cuando transmites. Ahí tienen un sonidito las radios. Que es un feedback que te sirve para saber si estás hablando o no. Aquí puedes cambiar ese sonido. Y bueno tienes más opciones. Por ejemplo otra opción muy común. Es que como son varias radios. Puedes ponerle que la radio 1. Que en el caso del F18 es esta que está a la izquierda. Quiero que cuando hablen se escuche del lado izquierdo. Solamente en mi oído o en mi oreja izquierda. Pues aquí lo pones. La radio 2 lo pongo para que me hablen en mi oreja derecha. Y la radio 3 la pongo en medio. Entonces tú aquí la puedes configurar. Como puedes ver hay más radios. Pero esto suele ser sobre todo para cuando quieres hacer de AWAC. Si necesitas muchas radios. Pues aquí lo puedes configurar. Pero normalmente solamente necesitas 3 a lo mucho 4. En el F18 yo suelo usar siempre 3. Así que bueno esto es importante. Ahora que pasa si a lo mejor tienes problemas de SRS y no te funcionan. Bueno pues para eso yo te recomiendo que vayas a la página que aquí te había puesto. Y en esta página tienes el Discord oficial que está en inglés. Pero te pueden ayudar allí. También si bajas un poco aquí vas a tener un poco de un video de ayuda también. Pero también aquí en esta guía de Getting Started vas a tener más información. Desde cómo instalarlo. Aquí tienes todas las opciones. Como puedes ver te las están explicando. Así que está muy bien. Aquí tienes más opciones. Y te explican todo. La verdad es que bastante bien. Aquí también tienes una sección donde te ayudan. Que por cierto en el programa. Aquí si te vas a Help. Aquí también te pone más opciones. Que puedes revisar si algo no te funciona. Entonces bueno te recomiendo que las veas si tienes algún problema. Ahora antes de acabar. Quiero mostrarte otra cosa. Un error que yo he visto que es muy común. Y es que si no te funciona el SRS por alguna razón. Tienes que ir a tu carpeta de juegos guardados. Como yo te dije al inicio. Tienes que entrar a la carpeta de DCS Open Beta. O si estás en la release pues DCS normal. Pero la mayoría de la gente vuela en DCS Open Beta. Así que te metes a DCS Open Beta. Y vas a ir a la parte de scripts. Esta carpeta de scripts. Entras y vas a tener este archivo que se llama export.lua. Este archivo le vas a dar clic derecho. Y lo tienes que abrir en un editor de texto. Por ejemplo el blog de notas. Yo por ejemplo tengo un editor de código. Que es el que voy a estar utilizando en este video. Y lo único que necesitas hacer es abrir el archivo. No importa que lo abras en el blog de notas. Y tienes que revisar que al final tengas esta línea de código. Porque muchas veces me he topado que las personas instalan Simple Radio. Pero no tienen esta línea. Y no les funciona conectarse a los servidores. Entonces revisa que tengas esta línea. Puedes identificarla. Porque aquí tienes como puedes ver una carpeta. Que te va a decir DCS Simple Radio Standalone. Sin esta línea de código no te va a funcionar. Así que bueno, revisa que la tengas. Si no la tienes, la puedes copiar. Yo te la voy a poner en la descripción del video. Para que simplemente la puedas pegar. Y bueno, eso sería esta pequeña guía sobre Simple Radio. Un programa muy útil. Espero que con esto se aclaren muchas dudas. Y puedas utilizarlo en tus vuelos. Así que bueno, sin más que decir. Eso ha sido todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!